¡No manches! Tienes que ir parado. ¡Pobre! ¡Pero es el dijo! ¡El dijo! Le doy 30, sí le voy a dar 30. Un saludo sobre el título de la Cámara. ¡En el siglo XIX y Sistema! ¡Ajá! ¡Orales! ¡Este es tan más rudo! Sí, esta está más rudo. ¡Por favor! Otro medio de transporte, a sufrir, le doy 30, pobre, yo pensé que era moto, yo también, yo pensé que era moto, yo también, no manches, tiene que ir parado, pobre, pero es el hijo, el hijo, me doy 30, sí le voy a dar 30, yo pensé que era moto, yo pensé que era moto, no te preocupes mi amigo, Terry, para ti, Terry, ok, go man, el moglo, ya no voy a dar sus 30, ¡Oh! ¡Al Shardam! El chardo va para abajo, mirad que bajadita, que ahorita, ve, nada más sufrió un rato, estamos en una bici, bueno, vamos en una bici, el rumbo a Shardam, del metro, te recomendamos, estamos ligeritos, estamos muy ligeritos, hasta aquí llegó, creo, ¿A poco? Se acabó el 20, entonces si eran 20, bueno, yo le dije, pero ¿qué le dijiste? Yo sí respeto mis tratos, era muy poquito. 20 y 10 más, ok, gracias. Le dimos 10 más porque pensamos que era más lejos. No, está muy cortita. Sí, esos no son 2 kilómetros, pero bueno. No, esos son 200 metros. 200 metros. 200 metros. 40 metros. 40, 40. 40, 40, 40. 40, 40. No estoy tomando el video, por si nos pasa algo, tengan evidencia. Ay, pobre señor. Nos está cobrando 30 rupias por ir al ferterro, vamos a ver. Es como un kilómetro más o menos, dos kilómetros, pero por este sol, ya corteamos. Aquí no hay que poner las manos afuera del carrito, ¿por qué te las lleva? Hay que acuérdense que los carros van al otro lado, pero aquí no hay ley, como nos dijo nuestro taxi. Este es el deli. Es así, tiene mucha vida el barrio. Es así, tiene mucha vida el barrio. Ahí vamos. Como nos gusta la aventura, estamos tomando un rickshaw aquí en Nueva Delhi. Que nos va a llevar a... Hay un carro que viene en sentido horario.